Estoy acá arriba del avión que parece que se está en poca y a pedazos Y me estoy yendo para acá de loco que va a llegar así Y ya recabo A la tarde recabo a entrenar muchachos En el nuevo equipo Si en una hora y media no tiene novedades mías No sé si van a matar a alguien a buscarme porque no me van a encontrar Pero ya saben Papá ¿Qué es mía que ten? El fútbol hoy está chorando Numa tristeza sem ter fim Es, yo sé Es fuerte esta dor Es nuestro adeus para el Emiliano Un choro guardado Tristeza Tristeza Tava jogando muito No nante estava entre os artilheiros No acento isso acabar Dos pais era o orgulho Jogou seu futebol desde pequeno No acepto que él se fue así Nuevas semanas todos te procurando Mas una busca infeliz Pues mi Dios, el Salá se fue El mundo todo dice en medio a los prantos Adiós para el Salá Tristeza Tristeza O futebol hoje está chorando Numa tristeza sem ter fim É, eu sei É forte essa dor É o nosso adeus para o Emiliano O choro guardado Tristeza 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 Tristeza